Amigos, vamos a comenzar el programa en República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha sido amenazado de muerte. Bueno, y lo hicieron a través de un video publicado en las redes, y como se imaginará, desató las alarmas. Laura de la Nuez nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Laura, adelante. Así es, agredió verbalmente y amenazó al primer mandatario como si ignorara la gravedad de su acción. Que la puñalada que le vamos a dar... Graves amenazas lanza a este hombre al presidente de la República Dominicana. Para que se tope con los mineros, para que usted va a colocar con los mineros, presidente Abinader. Y hablando improperios y ofensas, se refiere a sicarios que tendrían listos para cometer los hechos. De mí ahora que tengo los sicarios activos, tengo a Demetal, tengo a Farfomini, tengo a Alicate, tengo al doctor Fadul. El video en el que también reta al presidente a ir al barrio Los Mina a buscarlo, dio una vuelta al país en poco tiempo. Yo vivo de la controversia, eso que lo compro la leche a mi niño, y de todo eso que yo como, hermanito. Eso yo lo hice en Che, ya me entienden, yo no sabía que se iba a virar. Y tú no sabes que había venido en el presidente. Yo sabía que era el presidente, pero yo lo hice en Che, ya me entienden, y no sé que yo subió el video. El hombre dijo que no pretendía subir el video, pero luego admitió que buscaba llamar la atención porque es tiktoker y artista. La hermana confirmó que se trataba de destacar en las redes sociales. Y a petición de ella se entregó a las autoridades. Yo le dije que esa palabra que había dicho, que eso estaba feo, y que tenía que pedir un perdón. Y él me dio que sí, porque yo, yo me estoy un lado. Los oficiales que le arrestaron dijeron que se le protegerá su integridad física y le respetarán sus derechos. Al ser apresado, se retractó de sus palabras. Yo le pido disculpas al presidente, a todo el mundo, al pueblo dominicano. A pesar de sus disculpas, el hombre fue entregado a la fiscalía para proceder legalmente en su contra. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Laura, desde República Dominicana. Y sabemos que el detenido era buscado por los organismos de inteligencia del Estado. Y bueno, lamentablemente, no es la primera vez que el presidente Abinader es amenazado por personas que simplemente buscan llamar la atención. Gracias. 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 Gracias.